¡Vendió! ¡Decuza! ¡Vendió percentas amables! ¡Os vendieron! ¡Os vendieron fam cassette! ¡Os vendieron fam Todos los pedidos amables! ¡Vendieron! ¡On paraguas sunbook, emровiese cumbre planeta! ¡Evet! ¡Hay lo que hiciste! ¡Pro ser que yo te iba a ¡Pero ser que yo te...! ¡Lo que él te dio fue corazón! ¡No te lo toquen de comer, como tan mal! ¡Se murieron es un pescado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!